¿Qué es el cine colombiano? Presentar al Amazonas como una última frontera, como una última frontera en términos culturales, en términos espirituales y en términos económicos. Y creo que eso, envuelto en lo que la película logra en términos narrativos y cinematográficos, resulta sumamente atractivo, irresistible, digamoslo así. El cine colombiano es un espaldarazo grandísimo, es una manera de darle visibilidad, es finalmente lograr lo que por tantos años había buscado, y era tener un gran empujón a nivel internacional, como una vitrina de altísima visibilidad. Ya lo habíamos conseguido con premios en festivales como Berlín, como Cannes, con participaciones en festivales como Sundance, San Sebastián, entre otros, pero pues indudablemente junto con el logro de la Cámara de Oro el año pasado para La Tierra y la Sombra en Cannes. Este es un logro fundamental que llega como a igualar o quizás superar esos hits o esos grandes acontecimientos que habían sido la presencia de las películas de Víctor Gaviria en el Festival de Cine de Cannes, precisamente en los años 90, tanto Rodrigo D. como La Vendedora de Rosas. Creo que para el cine colombiano es un impulso grandísimo. Para la película, por supuesto, que significa muchísima atención, ventas internacionales, la posibilidad de que sea distribuida en muchos más países, que sea comprada para muchas plataformas de televisión o para otras ventanas que hoy en día distribuyen el cine y es importante porque el cine latinoamericano tiene grandes problemas de circulación en el mundo. Por supuesto, eso lo sabemos todos por el predominio que en la cartelera mundial tiene el cine norteamericano. Entonces, tanto para la película considerada individualmente como para el cine colombiano en conjunto es un logro muy significativo. Ahora, hay unos mensajes también problemáticos en todo esto que se celebra y que dispara, pues, como obviamente el nacionalismo un poco acrítico y es la idea de que entonces es el tipo de películas que hay que hacer, ¿no? Como que siempre hay que mirar a esas fronteras culturales, siempre como que hacer un cine sobre los otros y un poco ese descuido en el que el cine colombiano ha caído históricamente y es como que desconocer lo más cercano, ¿no? Creo que sin caer en nacionalismos y sin despertar falsas expectativas hay muchísimas posibilidades. Me parece que la competidora más directa y más grande del Abrazo de la Serpiente es El Hijo de Saúl. Es una película, insisto, sobre el holocausto judío, es una película sobre la Segunda Guerra Mundial. sabemos que los que votan, que en la academia que los miembros de la academia o que el mundo de Hollywood es un mundo con mucho lobby judío y con mucha presencia judía entonces estos temas suelen ser bastante bien recibidos y reconocidos con generosos premios. Pero por otra parte... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!